También el Tribunal Constitucional ha dicho esa pretendida acusación constitucional por traición a la patria no lo del informe preliminar, no lo del informe final del Congreso. Es decir, el Tribunal Constitucional hace un control de constitucionalidad frente a estos actos que o violan derechos fundamentales o colisionan con la Constitución. Tenemos que someternos en democracia, en un estado de derecho a las decisiones del Tribunal. Los guste o no nos guste, por supuesto que sí. Hay que ser respetuosos de esas decisiones. Pero ustedes dicen también lo siguiente, que si el Congreso de la República obtuviera los 87 votos ustedes van a objetar la constitucionalidad de esa vacancia. Así es, así es, por una sencilla razón. Pero eso significa que se van a resistir, o sea, no van a aceptar como legítima esa decisión del Congreso. Así es, por una sencilla razón. Lo que se pretende con esta tercera vacancia es hacer un híbrido subjetivo de causales que ya han sido discutidas en la primera y en la segunda vacancia.